Mira, tienes que entender una cosa. ¿Entender qué? Escúchame. El medio artístico no es fácil. ¿Y eso no se ve? Consciente a lo que te va a enfrentar. Yo no soy la misma, la que sueles ver, porque tengo un modo diferente de querer. Y no estoy confundida, porque ya mi vida tiene la experiencia de lo que yo siento ser. Yo no soy la misma cuando llevo un maquillaje, son cosas que ya suelen sobrar en mi equipaje. Y por eso hoy voy a demostrarte en sí quién soy. Verás que no soy la misma cuando me quité la ropa, cuando te toqué en mis manos, cuando te besé en la boca. Cuando huelas mis caricias, sentirás de mí una cosa, que es otro yo quien te toca. Verás que no soy la misma cuando entrémos a la cama, cuando yo te grité fuerte y te fijé en la mirada. Verás que no soy la misma porque te daré con ganar lo que tanto tú esperabas. Yo no soy la misma si no lo hiciera contigo, si no fueras quien me diera todo lo que pido. Tú me enseñaste a amar, también a entregar lo que una mujer por dentro quisiera tener. Yo no soy la misma que quisiera tanta gente y me siento libre de haber sido diferente. Y por eso aquí quisiera brindarte lo mejor de mí. Verás que no soy la misma cuando me quité la ropa, cuando te toqué en mis manos, cuando te besé en la boca. Cuando huelas mis caricias, sentirás de mí una cosa, que es otro yo quien te toca. Verás que no soy la misma cuando entrémos a la cama, cuando yo te grité fuerte y te fijé en la mirada. Verás que no soy la misma porque te daré con ganar lo que tanto tú esperabas. Verás que no soy la misma cuando me quité la ropa, cuando te toqué en mis manos. Verás que no soy la misma cuando entrémos a la cama, cuando yo te grité fuerte y te fijé en la cama. Verás que no soy la misma porque te daré con ganas eso que tanto tú esperabas.